Ciudad de México. Guión Este martes se registrará cielo parcialmente nublado con bruma en la mañana y cielo medio nublado en la tarde y noche, informó el Servicio Meteorológico Nacional, SMN. También precisó que se presentarán ligeras lluvias, acompañada de descargas eléctricas y posible caída de granizo, principalmente en el Estado de México, al suroeste. Para la Ciudad de México se estima una temperatura máxima de 28 a 30 Celsius y mínima de 13 a 15 grados. El viento que proviene del noreste alcanzará una velocidad de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas superiores a 40 kilómetros por hora. Doctora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!